Este es el momento en el que Rosalía Iglesias, esposa del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, abandona la prisión de Soto del Real tras depositar la fianza impuesta por la Audiencia Nacional de 200.000 euros. Condenada a 15 años por el caso Gürtel, Iglesias ha salido de la misma cárcel en la que se encuentra su marido 27 horas después de haber ingresado en ella. La fianza ha sido abonada por 18 personas, entre ellas su hijo Willy, quien se encontraba esperando en la puerta de la prisión desde la mañana junto con la abogada Marta Jiménez Casina.